¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí Naiguan en esta doceva parte ya de Final Fantasy 7 y bueno, os voy a explicar rápido lo que pasó. Subimos por un atroz de alta tensión para llegar hasta la parte de arriba que al parecer había un desfile de Shinra. Y bueno, ya hemos subido, hemos estado en la... ¿Cómo decirlo? En... En la cabargata. En el desfile, por fin no ha salido. Y bueno, nos ha salido bien al final y hemos conseguido el arma ladrón. Y esta armaca que es crecimiento doble, aunque perdamos lo que serían las uniones, no pasa nada. Y bueno, vamos a hablar. Ahora mismo nos voy a dejar pasar aquí el colega porque esto es buena gente, así que vamos a venir por aquí. Vamos a hablar con todo el mundo. A ver, vamos a ver, si están haciendo el gandú, te romperán. Por aquí vi a uno que te echaba carpa. Aquí, mira. Bueno, aparte que te venda... Bueno, vamos. Lo que necesitamos es... Le da, si estoy cansado, le dice, tengo algo perfecto. Alfa, invisible. Una superbebida para marineros. La tomaré. Gracias, esto es una necesidad para marineros. Y... Es una carpa. Bueno, vamos a subir ahora por aquí. Rápido. Vamos a hablar aquí con este compañero. Todo tranquilo, sí. Yo voy a decir, no sé, ya que... La guerra se lleva gente que quiere, pero también es por defender unos intereses, que a lo mejor son intereses muy... Negativos, vale, pero... Ahí, ha habido casos en los que se defensa de un territorio. Así que, yo por lo menos. Bueno, con ese robo parece haber cambiado un poco. No te recuerdo tu estación. ¡Soldado! Espero que no. Y bueno, ahí un momento abajo. A ver si ya Yuffie está bien. Que le dimos... Un meter, no, me le dimos un tranquilizante y no sigue ahí a lo suyo. Bueno, vamos a hablar un momento con este que dice... Eh, a trabajar. No se me interrumpo y dije que está la guerra de la nape. Si no, no lo pudiéramos entender. Muy bien. ¿Qué dice? No se me da la nape que intento detenerlo. Bien, hombre. ¿Cómo está? Eso es. Voy a hablar con todo el mundo. Ah, mira, aquí está Aire. Es que creo que venga hablando en todos los del grupo. Así que, buscarlo rápido. De todas formas, ahí se ve donde hay un, dos, tres. Y el cuarto es... Barre... A ver, no vamos a contar a Cloud. Y si el cuarto es Barre, así que... El cuarto, que es él, está un poco escondido. Bueno, está donde antes. Así que ahora, como creo que ya hemos hablado con todo, menos con el último. Así que, venimos a ir para arriba. Por aquí, corriendo. Y lo más seguro es que ya no esté el campeón aquí. Y habéis visto, ya no está. Pues vamos por aquí. Y aquí está Barre. No, por culpa de este tío, los coles más han palmar. ¿Dónde están los otros? Pues venga, a ver tu que empiezo verte Bueno, habéis visto como están las cosas A ver, está todo el mundo bien Sephiroth, pues si, puede que lo sea Por si intento van a ir con entonces, que madre Una cosa que está mal hecha y no exagero es En los personajes, es decir, aquí nuestro amigo Yuffie Otro más, es decir, no voy a decir quién, el que lo sepa bien Saben cosas que no se les han sido contadas Ya que nunca ha dicho que se ha contado Y nunca han estado en ese acontecimiento Que es muy raro, pero bueno Antes de mucho grupo, antes de nada vamos a comprobar Están todos bien, muy bien, materia, todos con materia Un talismán Proceptor y me dañan Bueno, es como momento, creo que conseguimos Uy, me equivoco a ver, eh Muñeca de poder Que, a mí me da igual que me envenenen, prefiero esto Bueno, materia, a ver Shiba, bien Relámpago y tierra A rayo le queda poco, eh Bueno, ese poco puede durar las dos partes perfectamente Y ahora también le queda poco Le queda más que a rayo, pero no tanto Es robar, eso da igual que suba Lo que nos interesa es que suban todos, es decir, la habilidad todos Elemental no tanto Y todos Y todos Pero bueno, esto ya es como a todos De level 2 Con cura, es decir, podemos hacer Cura dos veces A todos, eso es la leche Bueno, es que una vez, pero le queda ni menos Fuego le queda un rato Al menos le queda un camino largo Esto también le queda Bueno, es que sentir La leche La habilidad enemiga es que Solo sube con habilidades enemigas Pero sí Bueno, pues nos vamos para abajo Pero acordáis que Yuffie no estaba Puta mosca Que tengo aquí una mosca que Quiere todo mi amor Bueno, acordáis que Estaba tapando una materia Pues no me acuerdo que tipo de materia era Pero creo que era una a todos A ver Si es que Si es que lo que yo tengo en esta cabeza Es potencia Potencia Bonita A ver Pues Que podemos quitar Que podemos Quitar Yo digo que Aunque no vaya a usarse Ese todos Llevarlo Bueno, pues ahora para adelante Pero antes de nada Voy a intentar ponerlo así en el borde Y bueno Combate aleatorio siempre hay Porque antes de pelear contra él Vamos a Coger algunas cosillas Bueno, ya estoy viendo como es El arma de Klaus Ladrón No, espérate Muy bien No, espérate Si suerte es una habilidad Que es para que se duerma Y ya está dormido Lo levantas Bueno Y si les haces daño Es decir Ya, despierta No sé que los han puesto en princesa o en ceguera Creo que en ceguera Creo que en ceguera Ceguera Y bueno Es que es que nos falta Usabilidades Que no A ver A ver Voy a enseñar el límite Aunque Me lo Me lo prefería guardar Y bueno Aquí está Combate fácil Colirio Mira Porque nos lo han pegado Pero creo que eso se le va después del combate Si Los únicos estados que aguantan son tristeza y furia Y los enemigos que te ponen furia son raros de verse Bueno Aquí el colega seco Lo siento colega Me llevo yo el premio Y Ventolera Ventolera Es un arma que no es para ninguno de estos tres Sino para Yuffie Y a ver Y estos enemigos Bueno Vamos a una masca de matras Que no aparezca Pelear De todas formas Ahora vamos a tener Az de espada Chica Y bueno Tifo también tiene sus límites Pues Nah Fuego Bueno que estoy teniendo fuego Porque también Yo soy Yo soy un genio Vamos a pegarle hielo A ver Esto se está pasando desde aquí Ya está A por saco Y Y bueno Casi el 18 Barret Bueno Esta arma que acabamos de coger No es de No de ninguno de los compañeros En plan Ninguno de ellos Es de Yuffie Es un shuriken Y ella siempre Ella nunca va a tener Creo yo Un arma No Si tiene Si tiene un arma A físico Pero vamos No Para el chenel Yo siempre Cuando la lleve Si es que la llevo La llevaré con Con distancia Ya que Pega mucho Y Va bien A ver Estas vivo Quien eres No me recuerda Soy Cloud Nadie te conoce Y es que tengo cualquiera mosca Se me está posando en el teclado En el móvil Y te he intentado cogerle Y no ves Que estas pensando Que estas haciendo Ahora es el momento Es Vodafone A ver Dejo ahí Un pedacho De algo Pedacho De Genova No es coño Es un trozo de Genova De esta forma Ahora lo voy a enseñar Bueno Si un golpe me viene Y bueno A Warren le acaban de hacer La magia a paro A ver Tifa Por lo que más quieras Tengo 42 Tengo 42 Y 82 Bueno Solo tiene un objetivo Que esto también lo quería comprobar Aquí arriba es donde crucéis En plan Las invocaciones y demás En este caso Que salió A Shiba Y bueno Vamos a tocarle más Vamos a ver Las invocaciones Por si nos dije en otras partes Las invocaciones Las invocaciones Creo que íbamos Más o menos nivel Según el tuyo Y según el nivel De la materia Aparte Cuanto más nivel de materia Tenga más suceso En un combate Vamos a ver Vamos a ver También para los que ya conozcan el fuego Que se conozcan las cosillas Voy a intentar conseguir La materia Caballeros de la mesa Vamos El que la conozca Ya sabrá Que es un materion Pero si tienes que liar Una pájara Ahí Vamos Y bueno Vamos a darla a sentir Ya que se lo ve Cuanto lleva Y como tenga un descansillo Por qué decirlo Pondré a entrenar Porque Ya está empezando a hacer daño Y el 25 Mira Tiene No hay nada El 2200 De los 4 mil que llevamos Y ahora con Barret Vamos a hacer como Por fin suerte De Parálisis Que parece un caper Difícil Os lo digo Difícil de pelota No Al final lo matará Y arruinará Mi Mi Logro Secreto Y quiero hacerlo Sin Sin que maten a nadie Bueno Que se pone el juego malentendido No Lo que quiero es que no No maten a nadie en combate Me da guay Me da guay Me da guay ¿Cuánto? 125 La pulsión de tiro magia Bueno Venga Otra vez de espada No estoy haciendo por el tiempo Eh no Esto no Tengo magia Le voy a tirar un rayo Vamos a tirarle una manja de mata A ver cuánto le hace Si no Le vamos a hacer lanzallamas 15 Me de Lo hace Muño de alto Espero que la falta y bueno, vamos a hacer lanzallamas, ya solo puedo mirar ahí, venga, barres, lanzallamas y bueno, mira hace daño si, golpe, bueno, aunque sea otra vez si golpe, va valiendo bien, está como tal bueno, hemos terminado con el chilo tengo que usar el límite, ya sabéis, siempre que tenga uno en el primer nivel, tiene que usarlo muchas veces para conseguir el siguiente, entonces también es bueno que me hayan hecho tanto daño, ya que así ganas más barra de límite bueno ahora va a decir lo que es, es el brazo de Genova Genova quiere decir que esto bueno no hay idea ahora de algo ahora es el momento es Vodafone, joder, ya se me ha quedado ese anuncio no sé qué demonios está pasando por qué no le explico lo que lo intentaré venga pero interrumpo mientras estoy explicando bueno siempre salió a buscar la tierra prometida para cometerse el anuncio sí eh ya, yo quiero ser como él, eh esos resuénes me parecen flipantes creo que eso es todo bueno y hay que salir a la del barco pero como estoy viendo detrás tenemos una materia de invocación así que vamos a decir adiós a ellos y Ifrit sí invocación de tipo fuego y esta va muy bien bueno eh avianica y sentir yo en verdad es que sentir lo estoy usando para que veáis los nombres a mí me da un igual increíble saber su vida además se le golpes todo en la palma o sea bueno sefiro está vivo pues para decir la metida realmente existe una pelusa en una silla es una pelusilla son preguntas que nadie nos podrá contestar y bueno estamos en en el otro lado del mapa y es costa del sol que aquí hay un mister ex que ya lo dije pero como no le he puesto el nombre y yo no funciona y es que va a haber un niño jugando a la pelota y tú no empiezas a dar la pelota y... le golpes a leer y se ponen a pararlas pero es que no... no... no quiero no quiero poner ese nombre ya que... el juego le puso red 13 yo le pongo red 13 y hay gente que dice oh es mi segunda vuelta le ponen anaki no, red 13 no, 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 no... No, venga Parece que se ha enredado Me voy a dejar suerte Es buena gente y dice no te molesten buscarme Y a Iris, por la verdad, quizás tendría que ponerme morena Es que voy a ser racista, pero... Aunque también quizás es muy absorbable A mí me gusta más la piel blanca A ver, las personas que son morenas son morenas Vale, pero las personas que son blancas y se broncean Se están haciendo daño a la piel Yo soy un tío muy blanco Me lo dicen que no parezco estar sano A veces me lo dicen Pero bueno, ya... A menos mi piel está sana Y tengo cara de niño pequeño Eso me hace feliz A menos Me va a tardar en aparcar el maldito helicóptero Póngalo en H y ya está A ver, a ver... A ver, a ver... Pues un poquito Vamos de un poquito a la pata Bueno, ya pueden partir Vamos a necesitar una magia que se llama manipular Para no seguir algunas ya que estas nos las faltan o por manipulación o haciendo tal habilidad Y son cosas muy raras Yo voy a intentar tener las que son en plan esta por esto, esta por esto, esta por esto Es decir, yo no voy a comerme la cabeza en que tengo que conseguirlas todas Lo único que hace es llevarla al máximo nivel y tener el máximo nivel es que genera otra Y para que esta otra tenga ahora todo Tengo que volver a ir el enemigo por el enemigo Perdón Ya que Ya que Eh Un segundo Eh Bueno, mira, si cogemos el balón Bueno, eh, tener la batería en plan a tope, a ver, tenemos todas las habilidades, una chetada, no se que Pero, lo que me interesa son Estas las habilidades Y aquí no hay que hacer nada Que me he equivocado Vamos a ver un momento aquí con la chica ¿Te aburres? Si estamos luchando demasiado Si eso es bueno Ah ¿Dónde está el hotel? Primero Vamos a terminar el lugar situado a la fuera de la ciudad Verás Ah, ahí solamente un hotel Y si Vale ¿Qué te digo? Ah, vale ¿Dónde están las tiendas? Eh Si lo que buscas es comprar algo Recuerda te recomendamos Los de Batch Así que te interesa Uno de esos bares En ese caso Me ofrecería Que visitaras el bar Eh No Yo lo que quiero es mirar El momento que tiene el vendedor de esta De esta zona Pero Quizás Yo fui al clon Dejame ganar un pavo ¿Por qué no? Prende materia ¿Por qué no compraste un poco? Yo fui a un pavo vender materia Agarra Ok Y Le va a comprar Eh Materia A Peter Porque Ninguna nos interesa Así que vamos a hablar un momento con el cambre Si Si Vale Vamos a hablar un momento aquí con el hombre Eh Que nos parece una Aguja dorada Hecha justamente con el Aguja dorada Aguja dorada Eh En este Final Fantasy no sale ese objeto Pero En el 9 Que algún día grabare Con sumo orgullo Si no me lo he pasado Eh Es un objeto especial de la historia Bueno eh Habéis visto hiper Cura tristeza Eh 20 Y ahora mismo no lo usais Ah hablando es para quitar piedra 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 Bueno Vamos a entrar aquí que es la posada O hotel Y Vamos a hablar aquí con el hombre De veras malo eh ¿Tienes tu? Tienes muy vivo Tiene Tienes Tiene ¿Tienes amigo? Una novia guapa Mirad ¿Qué vas a hacer? Te he comido de ideas Vale Eh Es que a veces que los NPC te dicen cosas Que sirven Así que vamos a irnos a la playa Así que por aquí Si me deja bajar a ver aquí está y no suena voy a decir quién ojo ya que vamos no pensaba que iba a estar de vacaciones el tío acercar pero con la espada por delante para matarlo dios que es lo que quiere quiero hablar con ese hombre quien te crees que eres el hombre de la cicatriz quiere hablar con este hay mucho tiempo que no nos encontrábamos claud si sabe tu nombre o se ha acordado con la bata puesta me ha hecho tres muy raros me ha hecho tres muy raros me ha hecho una relación de que algo te llama o que tenías que ir a cierto sitio iré allí donde estés sexy para no dar una mala paliza y acabar con todo eso ya veo esto puede ser no hay que hijo de puta no hay que hijo de puta no hay que decir no hay que decir si es que es de los ancianos no hay que decir no hay que decir que inferno que es de esto como esta eso es el nuevo video y esto es la de palmo libre mira como es lleno de algunos de los ancianos es este nuevo video ya no ha sido no hay que decir y bueno es hacia el oeste pero ya no creo que ahora puede pasar una cosa que es medio graciosa, creo yo. Venimos por aquí y hoy está vacío. Ahora venimos, vamos por este hombre. Me quedo. Deberás estar cansado. Ya venía a la vista del sol, el tiempo deberá ser soleado. A veces tiene frases como estilo, pero el sonido de las olas y un océano, felices sueños. Como siempre, esa musiquita te está regelando. Ten cuidado cuando viajes, vale, ya estamos volados del todo. Y bueno, no hemos podido ver una cosilla, pero es que al mismo no sé por qué. Pero no pasa nada. Ha dicho hacia el oeste, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver un momento el mapa, tiki tiki tiki, pues, hay que venir por aquí. Y eso es Gold, Saurce, pero hay que venir por aquí. Por aquí y... Estoy pensando... ¡Hostia! Un... Un god de estos... Para daño es considerable. Vámonos, voy a enseñar a Ifri. ¡Vamos a fiar! No, dale. No, no creo que haya falta que darle con más que ese a Ifri. No pasa nada. Y bueno, este es... Ifri. Sí, no hay 2 o 3. No hay 1 lit. No hay 1. ¿Por qué? No hay 1. O5. No hay 1. Es un personaje con doble o triple de subida de puntos para el arma No malgaseis ese, es decir, ponerle las materias mas importantes o las que queráis que antes suban Y os reunimos estos Y bueno, venga Eiffel Es que no tengo problema de pelear, nada he visto 117 Fue casi lo mismo con límite de Cloud contra un jefe Bueno Ya por esta cuba con un segundo que debe mirar rápidamente el tiempo que nos queda Porque si no después es un lío y nos queda 3 minutos de verdad Bueno chicos, esta parte voy a hacer un poco más corta ya que cuando entremos aquí va a ser todo un lío Así que, gracias por verme Espero que os haya gustado el vídeo, compartidlo Dale, dale manita ripa Y espero poder subir un poco más menudo Pero, tengo que estudiar, así que... Hasta la próxima